La guerra de los mundos, domingo 15 de noviembre a las 6 y media por Canal 12. Hemos tenido la oportunidad y el privilegio de estar con actores salvadoreños, también junto al director Migue. Y bueno, la verdad que nos llena de muchísimo orgullo saber de que por supuesto aquí Canal 12 lo va a tener y va a ser una obra sin precedentes y por supuesto la primera vez que se realiza en El Salvador. Y lo mejor de todo, con talento salvadoreño. Y es por eso que ahora tenemos la oportunidad de estar con dos de las grandes, y me encanta que sean mujeres, por cierto, by the way, me encanta que sean parte de esta guerra de los mundos. Y está con nosotros Chechi Santos y también está Katherine Mariona, que es actriz, productora. Y bueno, cuéntenme, cuéntenme, toda esta familia de Black Coyote se peló a los salvadoreños porque sabemos de que hay un gran esfuerzo atrás de eso. Cuando empezamos a conocer diferentes cosas, que los salvadoreños tenemos todo el potencial del mundo para poder realizar y el domingo no nos lo vamos a perder. ¿Cómo están? Súper bien. Estamos emocionadas de estar aquí y la verdad que sí, es algo que nunca hemos visto porque la obra que se presentó en febrero la vamos a pasar totalmente distinta. O sea, es lo mismo, pero es otra sensación. Todo como un viaje en el tiempo, a 1938, todo esto de los medios, qué está pasando, los peinados, el vestuario, la verdad que es una experiencia súper chiva. Y Chechi, cuéntanos como, cuéntanos con la parte de la producción. ¿Qué? Yo creo que como dice Katherine, vea, estamos súper emocionadas, bueno, emocionados, todo el equipo porque es una historia que todos deberíamos de conocer, vea. O sea, y ahorita que empezamos un poquito a ver en la historia todo lo que pasó en ese año, de verdad que 1938 fue un año que pasaron un montón de cosas y está incluida que ahorita, pues, por la historia que estamos viviendo este año, ¿verdad? Con noticias, tantas noticias que hemos recibido, como que esta conversación de ver la confiabilidad de lo que estamos recibiendo es más importante. Miren, y saben que, bueno, hemos conocido diferentes puntos en este caso de vista de lo que está ocurriendo a nivel mundial y, bueno, obviamente esta obra, esta pieza artística que vienen a realizar, la verdad, aquí ustedes, con el contexto que se vivió en 1938 y hoy lo pasamos al 2020 y vemos que sí, sí es similar, pero como este tipo viene y convence a todo, a Raimundo y Medio Mundo, como yo yo, de que estaban invadiendo los extraterrestres. Y en este caso hoy la invasión y la falsa comunicación que se está realizando hoy en día en los medios es muy interesante. Ahora bien, a mí me encantaría, hemos hablado durante estos días junto este tema, pero me encantaría saber cómo se sienten ustedes ser parte de algo sin precedente alguno, porque estamos hablando que va a ser en vivo y no lo vamos a poder ver otro día, no es como que vas a comprar un ticket, ay, me lo perdí, entonces mañana o pasado, sino que tal cual, algo único, porque solamente una vez sucederá y es el domingo a las seis y media por Canal 12. Cuéntenos, ¿cómo se sienten? ¿Cómo estuvo el backstage? ¿Cómo se han preparado para el domingo? La verdad que yo me siento súper honrada de estar alrededor de tantos artistas tan buenos que han participado en otras producciones conmigo, en otras producciones súper importantes, también el equipo de la producción están siempre atentos a nosotros y poder sentir que de verdad estás actuando y de repente estás en 2020 y de repente estás en otra época porque todo a nuestro alrededor está adecuado al tiempo en el que pasó, los afiches, todo, entonces es bien, es bien chivo como, y conectar con los artistas así como, bueno, vámonos. Ha sido una súper experiencia, contanos quién es Katherine Mariona, contanos qué, 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 cómo fue que dijiste, bueno, yo me sumo o claro que sí acepto, ¿cómo fue? La verdad es que yo conocí a Miguel en el 2016, que participamos en una producción de una película, entonces creo que ahí fue como que conecté con él y creo que una de las cosas que fue como mi voz rara, porque como el programa, la actuación es locutores, entonces tenías que hacer diferentes personajes, a jugar con tu voz y creo que todos tenemos como un tono de voz distinto que puede... El mío es rasposa, chillosa de todos. Sí, 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 puedes hacer como muchos juegos y aprender de los demás, porque a veces es increíble ver a Emi como transformándose en otro personaje así en frente de mí, solo con su voz, o sea, su instrumento, su voz, es increíble y te lo prometo que desde que llegué he ido aprendiendo de todo lo que he conocido, no soy la misma cuando empecé ahora. Qué chivo, qué chivo, Chechi, contanos un poquito acerca de esto, porque bueno, estábamos hablando que obviamente todo pasa dentro de una cabina, pero los sonidos, la forma como se juega, hablemos sobre esta dirección, de cómo se realiza, es un tiempo límite, o sea, es en vivo, ¿sabes? ¿Cómo han sido los tiempos y cómo ha sido la preproducción? Mira, antes de ir con eso, quería contarte lo que hablaste antes, o sea, estamos haciendo algo disruptivo que no había pasado anteriormente, entonces ese es un poco el tipo de producciones que nos gusta hacer, ¿verdad? En Blanco Yote, probar cosas nuevas, aventurarnos y sumar al equipo gente que está dispuesta a hacerlo, ¿verdad? También. Ahora, lo de los sonidos que estabas mencionando y la preproducción, pues, es fascinante realmente, o sea, es porque es darle vida a algo que empieza como un sueño, ¿verdad? O sea, algo que empieza como quisiera hacer esto y poquito a poco lo vas construyendo, o sea, en ensayos, como dijo Katherine, aprendemos unos de otros, ¿verdad? Porque empezás con algo y lo vamos armando, o sea, le vamos dando vida al final, lo que en principio es un guión, cuando ya lo, desde la primera vez que lo leímos, ¿verdad? Porque como comentaba, lo hicimos en febrero en teatro, y ahora es una experiencia diferente, pero siempre los sonidos son lo más importante, porque aparte de las voces y el talento que tenemos, también acuérdense que como esto era en 1938, entonces todos los sonidos que se hacían de efectos especiales, ¿verdad? Que ahora todo es digital y demás, en esa época era todo con guacales, con, vea, si querías sonar que estabas en un avión, ponías un ventilador, o sea, son cosas que antes la hacían así, y en esta obra, así es como las estamos haciendo, ¿verdad? Entonces, es una obra que no se pueden perder por eso, ¿verdad? Porque es diferente en ese sentido también. Mira, yo me lleno de súper orgullo, de verdad, que cuando escucho a gente, ¿qué edad tenés tú, chico? Uy, no, en Televisión Nacional, 35 tengo. Ah, va, yo tengo 32, tranquila, aquí decimos 40 y tú somos Forever Young, o sea, no te preocupes por eso. ¿Vos, Kati? 28. Ajá, 28, entonces me encanta, porque ver talento salvadoreño joven, ¿sabes? Que lo está dando todo, que está sumando, que está gritando con su arte, con su expresión, estamos aquí, no somos invisibles y estamos realizando algo. Y más arte audiovisual, que a mí me fascina, y estoy enamorada de todo lo que tenga que ver con el arte audiovisual, y vienen ustedes y hacen esto sin precedente alguno. Es espectacular, de verdad que yo las quiero felicitar, me encanta que las mujeres se estén desarrollando tanto como en roles de actrices, y en este caso de producción, y todas aquellas personas que quieren seguir soñando y que sueñan con algún día hacer lo mismo, actores, productores, escenógrafos, directores de arte, directores artísticos, bueno, de todo tipo, maquillistas, creo que es un sinfín, es un mundo espectacular, que lo podemos lograr, lo estamos logrando, y por eso yo de verdad quiero reconocer todo ese esfuerzo que se está realizando, no importa la edad, Chechi, por favor, o sea, eso es lo de mí, o sea, no, 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 los 40 dicen que son los mejores, así que relax. No, pero me falta, esperate. Así que bueno, de verdad que queremos invitarlos a que no se lo pierdan este domingo, este domingo, 15 de noviembre, 2020, ojo, póngale coco, domingo 15 de noviembre, 2020, a las 6 y media en punto, por Canal 12, esta obra, y por supuesto, el apoyo. ¿Cómo usted puede apoyar al talento salvadoreño? Encendiendo su tele, así de fácil, enciende su tele por Canal 12 a las 6 y media, no sé lo, a las 6 y media, ¿verdad? En punto, y lo mejor de todo, compartiendo esta información para que muchas más personas lo vean. Quiero agradecerles de verdad, Katy. Gracias, Katy. Chechi. Estamos empezando a vivir. Así que queremos agradecerles a ustedes, a toda la familia de Blanco y Ote, y con esta información, también continuamos con mucho más de Ole El Salvador, recuerde que también va a estar viendo algunos afiches de cómo verlo, y compartiendo en nuestras redes sociales, como Ole El Salvador, así que los esperamos este domingo a las 6 y media. Gracias, niñas. Gracias. Ahí está. Continuamos, continuuamos, 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 porque dicen por ahí que Ana Yancy me está cocinando, que Ana Yancy me va a cocinar, yo no le creo. Ojalá que le salga bien todo en la cocina. Señor, ayúdame, no me quiero enfermar, porque en la noche hay teletón, a las 9 en punto, así que, por favor. Ana Yancy, vamos contigo.